Voy a crear mi propio equipo de fútbol en el mundo de Dragon Ball Veamos quién va a ser el portero A ver, quién va a ser el portero Krilin Un poquito bajito para ser portero Pero venga, va, te lo acepto, Krilin Vale, vamos con el lateral derecho ¿Quién va a ser mi lateral derecho del equipo? ¿Satan? Bueno No está mal, no está mal Tiene bastante físico, me gusta Veamos el lateral izquierdo Ahora, ufff Satán y Tarles, me gusta Me gusta, eh, ojo Vale, ahora vamos con los defensas centrales Veamos que el primer defensa central, Kai Osama Corpulento Me sirve, me sirve Por favor que aparezca Broly Si estuviera Broly como defensa central, me encantaría Bueno, Wiss Más o menos Vamos ahora con el mediocentro defensivo A ver quién va a ser el mediocentro Entende O sea, para robar balones y jugar ahí El número 5, ¿no? Para mandar jueguito, vas a ser nuestro Sergio Busquets Vale, dame, 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 dame Mediocentro Derecho Bra Ok Me sirve Me sirve Un 6, así Le pega, le pega Vale, vamos con el Mediocentro Izquierdo Gotenks Ufff Lo veo bastante rapidito Me serviría más como extremo Pero venga Te lo acepto Vale, ahora sí Vayamos al extremo izquierdo ¿Quién va a ser el extremo izquierdo? Ufff Ufff Me encanta Un Rashford así Me encantaría Ahora vamos con el extremo izquierdo Eh, derecho, perdón ¿Quién va a ser nuestro extremo derecho? Uff Mal, eh Aquí mal Lo veía más como entrenador Maestro Rossi, eh Pero bueno Ahora, ¿quién será nuestro Lewandowski? ¿Quién será nuestro Benzema? Ojo Trunks Ufff Me gusta Y por último El entrenador de este equipo Va a ser Kaioshin El supremo Kaioshama Me sirve